Una vez terminó el partido en el Daniel Villa Zapata, el director técnico de Alianza Petrolera y Once Caldas salieron a rueda de prensa para entregar un balance de lo que fue el desarrollo del partido que dejó como ganador a la máquina amarilla. El grupo de futbolistas logró un resultado, un partido y un rendimiento que merecieron durante el semestre por la entrega que tuvieron, por querer una idea. Creo que cerraron de muy buena forma, la verdad que saco muchas cosas positivas del partido de hoy pero la verdad que a mí lo que más me queda es que los jugadores realmente hicieron desde lo que es el rendimiento, hicieron en mi opinión en cuanto a lo que es la forma de jugar y todo mantuvieron un rendimiento bastante bueno durante todo el semestre lamentablemente no se me dieron ningún resultado, estaba viendo que el octavo clasificó con 27 puntos nos dolieron algunos puntos como acá los 3 puntos de pasto, otros puntos que merecimos porque este equipo para mí en el balance total, en el rendimiento en sí, mereció por lo menos 6 puntos en una. Por su parte, Hubert Boder destacó que no le gustó la derrota y que ahora tiene que pasar la página para pensar en lo que resta de la liga. Bueno, primero el resultado o el partido de hoy no fue bueno desde ningún punto de vista, ¿cierto? Pero también es cierto que es que Once Calde no se clasifica hoy. Así como hoy podemos hablar de injusticia, también tenemos que hablar de injusticia cuando iniciamos el torneo y si clasificamos es porque hicimos algo bueno a lo largo del semestre. Hoy no es agradable para nosotros, no es agradable clasificar con un resultado adverso como este. Pero también muestra que la liga no estuvo fácil, que los demás también tuvieron que hacer un trabajo y tampoco lo pudieron hacer. O sea, esta última fecha fue muy difícil para todos. Se espera que en los próximos días se reúna el Cuerpo Técnico y Administrativo de Alianza Petrolera para evaluar la continuidad de algunos jugadores del plantel profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!